No se oye. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias al Foro de la Innovación por haberme invitado a la Fundación Riojana, perdón, a invitarme al Foro de la Innovación porque desde el momento en el que decidí dedicarme a las redes sociales empecé a seguir a mucha gente que hoy es aquí ponente, lo cual me emociona muchísimo y, bueno, muchas gracias por haber confiado en mí. Bien. La ponencia mía es acerca del Community Manager como agente de innovación organizacional. En primer lugar, ¿por qué existe la figura del Community Manager? Porque es un puesto de súper nueva creación y creo que todavía no todo el mundo entiende por qué existe y en qué consiste. El Community Manager existe porque ha habido un gran cambio de estructura empresarial. Ha sido tan grande que están cambiando por completo los modelos de empresa. ¿Qué cambio es este? El cambio es que el consumidor o usuario es el absoluto protagonista del entramado empresarial porque ha llegado la era de las personas. Con esto quiero decir que el usuario está en medio, considerado, ya digo, como ente individual y la empresa gira hacia alrededor. Y esto supone que a la empresa le interesa las sugerencias, críticas y opiniones que se diga de ella en la red. En el antiguo modelo, antiguo pero todavía muchas empresas españolas siguen ancladas en el antiguo modelo, la empresa estaba en medio y las personas giraban a su alrededor. Y todo lo que sucedía en la empresa, para bien o para mal, quedaba dentro de la empresa. Y, bueno, aquí decía algo, pero me lo sé de memoria, así que lo voy a traducir. Esto, ¿por qué al empresario le interesa la existencia del Community Manager y las tecnologías 2.0? Pues porque tanto las tecnologías 2.0 como las personas que se están uniendo a la misma crecen a la velocidad del rayo. Además, no solamente eso, sino que la proyección que el empresario puede tener o tiene de su empresa puede diferir por completo, incluso puede ser radicalmente opuesta a la proyección que tienen los propios usuarios de su entramado empresarial. Y no solamente eso, sino que ahora mismo están conversando acerca de la empresa y la están rediseñando. Y es por eso que le interesa tanto. Se producen millones de conversaciones por minuto en la red. Y un altísimo porcentaje de estas conversaciones versa acerca de marcas, por lo tanto, de empresas. Y aquí entra la figura de Community Manager. Recoge toda esta información, la filtra y la pasa a los departamentos pertinentes para que estos tomen las decisiones oportunas teniendo en cuenta los objetivos de la empresa, pero sobre todo las necesidades de la comunidad. ¿Y en qué consiste el trabajo de un Community Manager? Bien, en primer lugar, la primera función, la básica, la más importante, es monitorizar la red. Rastrear la red y sacar las conclusiones, las opiniones, todo lo que se diga de la empresa en redes sociales. Sacar o extraer la reputación online. Esta además es una labor que se hace diariamente. ¿Por qué? Porque, como digo, se producen millones de conversaciones diarias. Por lo tanto, todos los días se habla de la empresa. Habrá que sacar las conclusiones diarias también. En segundo lugar, y una vez extraída la reputación online, que es básica, como digo, pasamos a la confección de las estrategias en redes de la empresa. ¿En qué puede consistir? Puede consistir, como he dicho anteriormente, solamente en extraer la reputación online. Bueno, nada más y nada menos. Pero, si sacamos información de la red, será para algo. Es decir, extraer información por extraer información no nos sirve de nada. Tenemos que aplicarlo a un plan determinado. Y el plan puede desversar acerca de por qué no funciona el producto que se ha sacado a mercado, qué es lo que más le gusta a mi usuario, qué es lo que comenta, por qué la gestión no funciona. En fin, hay que tener un plan determinado y aplicar toda la información al plan establecido previamente. A la empresa le puede interesar, le debería interesar, hablar con los usuarios. ¿Cómo se habla con los usuarios en redes sociales? Bueno, pues, se puede confeccionar una conversación con los usuarios a través de un ejemplo tan fácil para todos nosotros como una página en Facebook. Pero eso solamente es la punta de Alice Berg. El resto, la parte no visible, es una estrategia bien formada, elaborada. Bueno, habla con los usuarios. Decide la empresa bajar a la arena y a la retúe a tú con el resto de los usuarios. Bien. ¿Cuál puede ser otro instrumento para realizar o tener una conversación? Puede ser la confección de un blog. Anoche hablábamos que el blog todavía está en el mundo 1.0 porque es muy difícil que se confeccione, se genere conversación. Pero esto depende de quién escriba el blog. Si, por ejemplo, el blog es escrito por un alto directivo de la empresa, esas son palabras mayores. Porque entonces es esa persona inaccesible que baja a tierra y empieza a conversar con los usuarios. Les cuenta por qué ha sacado un producto, por qué ha sacado un producto, en qué estrategia se ha basado. En fin, conversa con los usuarios. Y los usuarios le comentan tranquilamente qué les parece. Eso es un arma muy potente. O se puede hablar a través de un vídeo. Los vídeos hoy día están teniendo muchísima potencia también porque las imágenes son, a veces, mucho más potentes que las palabras. Y la última modalidad de estrategia puede ser el inyectar energía. La empresa ya tiene una comunidad en redes. Por ejemplo, hablamos de una comunidad generada ya por los propios usuarios. Y lo que quiere hacer es, a través del boca a boca, que es la modalidad de marketing más honesta, porque es imposible de malear, por así decirlo, porque el usuario habla tranquilamente de su propia relación y su propia experiencia con el producto. Por lo tanto, es la modalidad más honesta. Entonces, lo que hace es inyectar energía. Ya tiene unos seguidores en redes sociales y lo que hace es, por ejemplo, estrategia de embajadores en redes. Las personas más relevantes en esta comunidad espontánea pues puede coger la empresa y decir, vas a ser mi embajador y vas a hacer el trabajo por mí. Esto suena un poquito irregular, pero en realidad el trabajo por mí significa tú, que eres la persona más relevante, te puedo dar la información en primicia, te puedo dar ciertos productos, te puedes dar pruebas y cuentas a los demás usuarios qué tal te ha ido. Entonces, el usuario va a contar de manera verdadera cuál ha sido su relación con el producto y con la empresa. Entonces, va a hacer el trabajo. ¿Pero por qué? Porque un 70 y pico por ciento muy alto de usuarios, de consumidores, no pasa a nosotros, nos guiamos mucho más por lo que nos cuenta otro usuario que por lo que nos cuenta la empresa. Por eso, esta modalidad es la modalidad más honesta. Y por último, y no menos importante, la última función del community manager es la de gestionar y dinamizar las comunidades. Bien. Pero el community manager debería pasar a otra dimensión. Es decir, esto es la fase, como si fuéramos, primordial. Es fundamental, porque estamos en una etapa a la cual están rediseñando nuestras empresas en redes sociales. Pero el community manager, aparte de escuchar, debería pasar la función innovadora, aportar innovación a la empresa. ¿Y cómo? Bueno, a mí me gustaría retroceder otra vez un poquito en el tiempo, un piquitito, pero este retroceso en realidad sigue siendo, como digo, la actualidad de muchas empresas en España. Y es que antes el producto o la empresa sacaba al mercado su producto, su servicio, pero en realidad tenía una conversación unilateral con el usuario. No le preguntaba absolutamente nada, ni siquiera le dejaba hablar, y menos mantenía una conversación con él. Es decir, la empresa gestionaba en la incertidumbre totalmente. Después se dio cuenta de que estaban rediseñando nuestras empresas en redes sociales y entonces optó por la parte de escucha activa. Decidió por escuchar. Y vamos a ver, ¿por qué el usuario del centro de atención ahora mismo de las empresas? ¿Qué es lo que ha sucedido para que el usuario sea ahora el protagonista absoluto? Bueno, pues, lo que ha sucedido es la socialización de los medios. Es decir, ¿qué medio de comunicación usamos? Para comunicarnos con los demás y para tener información. Pues, el teléfono, la televisión, radio, prensa. ¿Qué sucedía con estos medios? ¿O qué sucede? Porque los que son buenos para generar conversación no lo son para generar grupos. Y los que son buenos para generar grupos no lo son para crear conversación. El teléfono nos deja hablar con una sola persona, pero no nos deja crear grupos. Prensa, televisión, radio, emiten un único mensaje a una multitud de personas. Generan grupos, pero no conversación. Y todos estos medios migran a Internet, se digitalizan. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí ocurre el gran cambio. Internet se convierte en el primer medio que acoge en su seno conversaciones y grupos al mismo tiempo. Y además sirve de medio de proyección de todos ellos. Y además, los medios de la antigua audiencia, cuando ingresan a esta marabunta de medios digitalizados, tienen la opción de convertirse en consumidores y productores de información. Y este es el gran cambio que ha hecho que el consumidor esté en el medio, en el medio de la empresa. Aunque en realidad, ¿cierto? La tecnología es una mera habilitadora. Y nosotros, el gran cambio viene cuando hacemos nuestra, la tecnología. Cuando en realidad, es una parte casi de nuestro ADN. Entonces, estamos en la etapa de escucha activa, pero como he hecho anteriormente, la innovación la aportamos cuando pasamos a la siguiente fase, que sería la fase de la innovación y la creatividad colaborativa. Hablamos de la marca democrática. ¿Y esto cómo sería? Pues sería con la creación de comunidades externas de usuarios altamente formados que tuviesen la misión de aportar a la empresa tanto flexibilidad como innovación. Y de esta manera, de esta manera, lo que se haría es aportar nuevas oportunidades al mercado y también cambiar las condiciones del mercado. ¿Cómo? Pues generando canales de comunicación más óptimos, canalizando la información y generando feedback. Y por último, que la participación forme parte del ADN, de las entrañas de la propia empresa. Pero cuando hablamos de marca democrática, tenemos que hacerlo de la perspectiva del propio consumidor, porque estamos en la etapa emergente de la creatividad colaborativa. Y es que cuando Internet, con la tecnología, toma contacto con el usuario pro-am, professional amateur, hablando en términos castellanos, el usuario amateur apasionado, ¿no? Cuando toma contacto con el usuario amateur que está loco por innovar, tiene muchísimas ganas de innovar y que además tiene herramientas óptimas porque gracias a la globalización, por un lado, y también a las nuevas tecnologías, tiene las herramientas óptimas para hacerlo se produce la explosión creativa. Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que nos enfrentamos a un reto y es la idea clásica que hemos tenido de innovación toda la vida. Es decir, gente especial trabajando en sitios especiales y generando ideas especiales que van dirigidas al consumidor expectante y pasivo que solamente puede decir que sí o que no al invento. y si trabajamos en una gran organización o en la administración pública, la política perfecta es la de seguir generando sitios especiales, seguir contratando agentes especiales para que sigan generando ideas especiales. Pero esta idea de la creatividad cada vez es más errónea por lo que he contado ahora, porque siempre ha sido altamente colaborativa y porque el usuario cada vez está generando mucho más protagonismo. y bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Ocurre que si queremos buscar buenas ideas nunca las encontraremos en los mercados principales y tampoco en el seno de grandes organizaciones. ¿Por qué? Pues pongamos un ejemplo que lo vemos todos los días. Trabajamos en una multinacional, queremos ascender sano profesionalmente, somos altamente creativos y nos dirigimos a nuestros directivos, a nuestros altos directivos y les decimos tengo una super idea relacionado con un producto incipiente, relacionado con un mercado todavía emergente en el cual la gente, o sea, las personas todavía no están muy familiarizadas con el producto que en un principio nos generara pérdidas pero que con el futuro será la bomba. Entonces, ¿con qué cara nos van a mirar nuestros directivos? van a flipar porque ellos están deseando o están acostumbrados a que esta persona les diga tengo una pedazo de idea relacionada con un producto conocido en un mercado primario donde la gente ya está familiarizada que nos vamos a forrar desde un principio y va a ser siempre la bomba desde un principio. Por eso, los mercados emergentes son el territorio creativo de estos usuarios apasionados y si no, nos podemos trasladar unos 30 años atrás y ¿quién diría, por ejemplo, en el mercado de la música un estilo musical elaborado por hombres marginados que vivían embarriadas que expresaban su resentimiento contra la sociedad y contra el mundo en general atrás de un estilo musical con el cual no se entendía lo que decían y que a las personas les era bastante difícil captar el mensaje. Hablamos del hip hop. Langue, soy fan número uno. Entonces, de pan bendito en Langue, un barrio bastante marginal de Madrid, hip hop y hoy día este estilo musical es uno de los estilos musicales más fuertes de la industria y que además supone genera millones de euros a la industria de la música. ¿Qué quiero decir yo con esto? Este es un mero ejemplo. Con esto quiero decir que era absolutamente imposible que esta idea, que este estilo musical saliera de una gran multinacional y de un estilo y de un mercado principal absolutamente imposible. Entonces, retrocediendo al usuario ROAM o al usuario amateur, este usuario está en cualquier fase de empresarial que nos vamos a imaginar. Desde la farmacéutica hasta la legal, la financiera, el diseñimiento, la cultura, la automoción y tiene muchísimas ganas de hablar y además quiere relacionarse con las altas instancias organizacionales y quiere contarle muchas cosas. Estamos hablando de dos modelos completamente distintos. Tenemos el completamente cerrado y el completamente abierto. Pero entre uno y otro hay una infinidad de combinaciones que todavía son desconocidas para muchas empresas en nuestro país y que incluso las podemos redirigir para poder encontrar la solución a muchos problemas, muchos obstáculos, a muchos incluso fallos que han tenido empresas hoy en día que están machacadas por esta época tan cruel que es la crisis económica. Y por otro lado, decirles también que el valor está en la gente, pero sobre todo en todo tipo de gente. Este usuario, como he dicho antes, está loco por manifestarse, por tener un cuarto directo con la marca, con la empresa. Y al final lo que tenemos que hacer es aplicar como si dijéramos las tres T's, que es la tecnología a la diversidad de talento y con tolerancia. Porque la diversidad de pensamiento pero este pensamiento de usuario es cada vez más formado, cada vez más conectados entre ellos y que ya están haciendo cosas juntos, está la solución. Incluso podemos decir que las empresas hoy en día en nuestro país, las empresas que sepan apreciar todo el valor y todo el potencial que hay en este tipo de estructura empresarial van a ser muy exitosas. Tendrán un gran éxito a nivel empresarial. Y para terminar, la credibilidad humana como única fuente de riqueza. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.